Este 22 de mayo, el Pleno del CNE aprobó la publicación y entrega del registro electoral a las organizaciones políticas para que realicen sus observaciones hasta el próximo 7 de junio, periodo en el cual la ciudadanía también podrá iniciar sus reclamos administrativos. Asimismo, las autoridades electorales aprobaron las solicitudes de 61 postulantes para integrar la Aveduría Ciudadana de Selección de Candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023. Quienes no cumplieron con los requisitos podrán solicitar una nueva revisión en el término de tres días después de recibida la notificación. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.